Plataforma en línea para realizar el pago de tu cuota con tarjeta de crédito y débito. Para utilizar este servicio, ingresa al sitio web www.ugb.edu.es Selecciona en el menú principal Pago en línea UGB. Para iniciar sesión en la aplicación de pagos en línea, debes ingresar tu usuario y contraseña del portal alumno. Coloca tus datos y da clic en Entrar. Selecciona la cuota a cancelar, verifica el total y da clic en Realizar Pago. Llena todos los campos de registro y da clic en Pagar. Cuando hayas realizado tu pago, recibirás la confirmación de compra en la plataforma de Pagadito. Inmediatamente recibirás un correo electrónico con la confirmación de pago. Pago en línea UGB. Es fácil, seguro y rápido.